El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, nació y murió un 22 de mayo, vivió 76 años y pasó por todos los estados, matrimonio, viudez y vida religiosa y en cada una de las etapas se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible y todo por amor de Dios. Nació en Casia, Italia. Su verdadero nombre era Margarita, pero desde muy pequeña la llamaron Rita y así se quedó para toda la vida. Desde su nacimiento ya empezó a demostrar que iba a ser la abogada de los imposibles, pues la mamá sufría de una enfermedad de esterilidad y no podía tener hijos y con mucha oración obtuvo de Dios, se le concediera el prodigio de tener a esta buena hija. Cuando la niña nació, ya sus padres eran de avanzada edad. Desde sus primeros años dio muestra de una gran inclinación de piedad. Su mayor gusto era dedicarse a la oración y el más grande deseo de su alma era convertirse en religiosa. Pero los padres dispusieron, más bien, que debían hacerla contraer matrimonio y ella que siempre fue obediente, aceptó esta determinación. Sucedió como se acostumbraba en este tiempo. La elección del esposo no fue hecha por la muchacha, sino por los progenitores y estos se equivocaron totalmente al buscarle un marido y quizás no se fijaron sino en las cualidades externas de este individuo y no averiguaron bien qué tal era su personalidad y casaron a Rita con un verdadero monstruo de maldad. El marido resultó brutal, mujeriego, de un temperamento 100% agresivo. El tal hombre llegó a ser el terror de los vecinos y un continuo agresor dentro de su casa. Rita soportó día a día el genio feroz de este hombre por 18 años y todo con la más exquisita paciencia, sin quejarse, sin recurrir a autoridades civiles para pedir sanciones y ofreciendo todo este lento martirio por la conversión de los pecadores y entre ellos el primero, su mal geniado esposo. Lo más grave, sus dos hijos heredaron el genio terrorífico de su padre y empezaron a seguir sus malas andanzas. Rita sufría profundamente, Pero no podía ser otra cosa que llorar y encomendarlos en sus continuas oraciones. Los buenos consejos que ella les daba les entraban por una oreja y les salían por ambas sin conseguir ninguna enmienda. Pero como la paciencia todo lo alcanza y como nunca queda sin cumplirse aquella promesa que hizo Jesús, Todo el que pide, recibe. Todo lo que pidáis al padre en mi nombre, lo conseguiréis. Al fin, las oraciones y súplicas de la buena esposa y Santa Madre encontraron respuesta de parte de Dios. Y el marido se convirtió, le pidió perdón a Rita por todo lo que había hecho padecer. La conversión fue muy a tiempo y muy oportuna porque poco tiempo después los vecinos trajeron a Rita el cadáver de su marido cubierto de heridas. Había muerto víctima de una venganza. Afortunadamente había pedido el perdón a Dios en los días anteriores por su indebida conducta y sus malos modos de proceder. Sucedió entonces que sus hijos, que eran también muy violentos, juraron vengarse de los asesinos de su padre. La santa suplicó muy fervorosamente a Dios que no permitiera que sus hijos se convirtieran en asesinos. Dios escuchó su oración. Y los dos jóvenes enfermaron y murieron sin lograr cumplir su venganza. Rita, que los asistió amorosamente en su enfermedad, consiguió que antes de morir perdonaran a sus enemigos. Ahora, ya sin esposo y sin hijos, Rita se dedicó a obras de caridad y a pasar largos ratos dedicada a la oración y a la meditación. Deseaba ser religiosa, pero las comunidades de monjas le respondían que ella solamente recibía a muchachas solteras. Ella aprovechando este intervalo de tiempo para espiritualizarse más y más y dedicarse con mayor esmero a socorrer a los necesitados. Al fin, las hermanas Agustinas hicieron una excepción y la aceptaron en la comunidad. Una vez admitida como religiosa, se dedicó con la más estricta exactitud a cumplir todo lo que le mandaban los reglamentos de la congregación y a obedecer a sus superiores con alegría y prontitud en todo. Una vez la directora, para probar si la nueva religiosa era en verdad obediente, le mandó regar una estaca seca en la huerta. Rita lo hizo así por varios días sin discutir ni protestar. Desde muy pequeña, Rita era devota de la pasión y muerte de Jesús. Pensar en la pasión de Cristo era su tema preferido en la meditación y muchas veces recordaba los sufrimientos de Jesús y quedaba en éxtasis sin oír lo que decían los demás. Un día oyó que San Jacobo pronunciaba un impresionante sermón acerca de la coronación de espinas y quedó tan emocionada y poco después le sucedió que estando arrodillada ante un crucifijo meditando en los dolores de Cristo en su coronación sintió una luz que salía de la imagen y le llegaba a su cabeza. Desde entonces tuvo una herida dolorosa en la frente como la que produce una espina recién clavada. Dicha herida desapareció por unos días mientras fue con sus compañeras a Roma y volvió a aparecer cuando regresaron otra vez a su convento. La dolorosa llaga la acompañó los últimos 14 años de vida. En la comunidad se dedicó Rita a atender a los hermanos enfermos y a rezar por la conversión de los pecadores y obtuvo prodigios a larga distancia. Ella, estando ya muy enferma, pidió a una visitante que le trajera unas rosas. No era tiempo de flores, pero la otra fue al jardín y encontró misteriosamente un rosal florecido. La amiga le preguntó si deseaba algo más y la santa le respondió que deseaba unos higos. Ese no era tiempo de cosecha de higos, pero al llegar la mensajera al huerto encontró un árbol sin hojas. Pero con higos y se lo llevó a santa Rita. Por todos estos detalles de su vida la han llamado abogada de los imposibles y muchas personas en situaciones difíciles le han rezado y han hallado solución admirable a sus problemas. Murió el 22 de mayo de 1457 y su cuerpo se conserva incorrupto. Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles.